¡Suscríbete al canal! En Malasia, autoridades siguen sin aclarar las causas de muerte de Kim Jong-un, hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un. El director general de salud, Noor Hisham Abdullah, indicó que ningún familiar ha reclamado el cuerpo y aseguró que los análisis post-mortem no revelaron indicios de fallo cardíaco o pinchazos. En Panamá, el gobierno presentó ante la fiscalía una demanda penal contra Odebrecht. La querella incluye delitos contra el orden económico, así como el reclamo de fondos públicos que pudieron convertirse en sobornos. La constructora brasileña habría pagado 59 millones de dólares a funcionarios durante el 2009 y 2014. En Estados Unidos, un cementerio judío de la Universidad de Missouri fue objetivo de actividades vandálicas. La policía confirmó que cerca de 100 lápidas del recinto de San Luis fueron derribadas y dañadas. La situación se produce al tiempo de denuncias sobre amenazas de bomba contra más de 10 centros judíos del país. La situación se produce al tiempo de denuncias sobre amenazas de bomba contra más de 10 centros judíos del país.